Bueno, Guillermo, nuevamente por aquí por Paisandún esta oportunidad en el marco además de estos días en los cuales estamos homenajeando nuevamente a Eduardo Franco. Y por estos días los anduceros hemos tenido la oportunidad de revivir un documental que ha sido en parte reformulado, reformado, se le han agregado algunas cosas que tienen que ver justamente con la vida de Eduardo y que tiene un fin de recaudar fondos para lo que es la construcción de la estatua justamente de Eduardo en este proyecto que está en marcha. Bueno, me imagino la satisfacción de no mentestar aquí en Paisandún, sobre todo aportando también de tu parte un granito de arena para esto. Sí, para mí es un gran honor. Primero, como digo siempre, porque no soy profesional y esto lo hago de hobby y con el corazón. Cuando me decidí a ser la vidadora Franco decidí que me tenía que dar testimonio de Ana Franco, lo cual obtuve y lo cual conocí a Paisandú, conocí Canal 4, por eso estoy trabajando en Canal 4. Y bueno, hoy tengo, como te digo, el orgullo de poder haber contribuido con un granito de arena, con ese documental, que si entran en YouTube, ponen GS Producciones, la vida de Eduardo Franco, pasamos las 745.000 visitas con un avance de 20 minutos que eso, bueno, despierta, ¿no es cierto?, un poquito, como vos decías, los sanduceros, ahí me di cuenta yo lo que realmente fue Eduardo Franco, ¿no? Un documental que tiene ya sus años, pero que como decíamos, en esta nueva, esta revalorización del mismo, esta nueva versión del mismo, podemos ver por lo menos un par de artistas más que dan su testimonio y algunas otras cosas. Te cuento cómo fue, cuando nosotros hicimos este documental, fue, mirar cómo son las cosas, hace tres años ya que empiezo a trabajar acá en Canal 4 y el primer programa que emitimos fue La vida de Eduardo Franco, así que fijate vos lo que son las cosas. Bueno, ese documental empezó a trascender, a trascender, y tengo la suerte que mañana a las cinco y media de la tarde en el salón Miguel Ángel Pía, creo que se llama, se va a dar por séptima vez el documental. Y bueno, como te digo, me trajo muchísimas satisfacciones y más aún por poder contribuir, porque lo doné, bueno, por un pedido de Julio Bacaro y de algunas personas más, para contribuir con la estatua, lo que se recaudó siempre se dio en Bolivia hace poco, se dio en Tambores, y bueno, todo lo que se va recaudando es para justamente la estatua de Eduardo Franco, y muy bien, como vos lo dijiste, es cuando Julio me dijo que el documental iba a empezar a darse en un montón de partidos de acá. Bueno, ahí lo acomodamos un poquito, hay testimonios nuevos de Fernando de Madriaga, de Tormenta, y el documental se amplió un poquito más, se agregaron algunas cositas, así que, bueno, ya lo van a poder disfrutar acá en el canal también. Eduardo con Historia es un programa que ya tiene su historia y su trayectoria aquí en el canal, exclusivamente para los andulleros, pero bueno, que de alguna forma hace mantener viva la memoria de aquellos artistas que formaron parte de una historia, una rica historia del Río de la Plata, porque ya no son solamente argentinos, sino que también son rioplatenses, y que de alguna forma, bueno, es un programa que contribuye justamente a mantenerlos vivos, algunos que aún están vivos, otros que lamentablemente nos han dejado en el continente. Sí, sí, bueno, uno de los programas, por ejemplo, que la gente pegó mucho acá en Uruguay, es la vida de Julio Sosa, que me da testimonio justamente Leopoldo Federico. Y el programa Ídolos con Historia ya tiene 7, 8 años de vida, también hacemos documentales, y bueno, y ganamos premios permanentemente, y ustedes ya lo saben. Tengo 24 estatuillas ganadas, dentro de esas 24 estatuillas tenemos dos oros, un platino y una plata. Por ejemplo, este año, con un documental que acabo de entregarles ahora a ustedes, que se llama Rescate de los Sobrevivientes del Grano, en el año pasado, ganamos en los premios Negrito Manuel, la Terna, y en unos nuevos premios, que se llaman Estampas de Buenos Aires, ganamos la Terna y ganamos el oro. En este caso, en el último, en los premios Estampas de Buenos Aires, ahí evaluaban 5 jurados. Pasando los 7 puntos, ya estabas clasificado, como quien dice. Bueno, este documental obtuvo de los 5 jurados el 10, o sea, un 10. O sea, que yo ya sabía que si iba, bueno, no sé si algún otro iba a tener todos 10. Así que nos trajimos también el oro. Evidentemente que uno no trabaja con la cabeza pensando en premios, pero cuando le hacen un reconocimiento y gana premios es una caricia al alma y a la satisfacción del trabajo cumplido enorme. Y seguramente es lo que te da fuerzas para seguir adelante y para decir, bueno, seguimos en este camino porque vamos bien. Mirá, el incentivo que uno tiene siempre es lo que vos decís, justamente los premios. Y al estar en YouTube, yo lo que estoy notando es que cada vez, porque, por ejemplo, este año que pasó me llamaron de los premios Río de los Pájaros, de Jardín de la República, que es de Tucumán, y de otro lugar que, lamentablemente, por cuestiones económicas, no se puede, porque yo no vivo de esto, yo no vivo de esto, yo esto lo hago como hobby, y bueno, realmente, si no tenés un auspiciante o alguien que te palanque o que te ayude, esto es muy difícil, aparte yo aprendí a hacer todo, por ejemplo, ustedes que están en los medios, cuando, bueno, alguien me dice, pero ¿cómo es esto? Claro, yo hago el guión, yo filmo dos cámaras, o tres a veces, edito, bueno, entonces yo aprendí a hacerlo así, y para mí es como jugar, y bueno, a veces, a mí, yo lo quiero nombrar, Walter Ferreira Ramos, es un productor muy importante de Argentina, es el que le hacía los libretos a Cris Morena, y bueno, yo hice una amistad con él, y él es el que me revisa los documentales, es el que cuando hago alguna cosa muy importante, es el que viene, me dice, cambia esto, cambia lo otro, y bueno, tengo el apoyo de un profesional, que te digo, si él hubiese visto que, porque él va a Lobos, o sea, él vive en Buenos Aires y viene a Lobos, no me cobra, vio en mí algo raro, y desde el primer momento que nos conocimos, no podía creer que yo hiciera todo, bueno, hasta que, bueno, hoy somos grandes amigos, y vuelvo a repetirte, me ayuda mucho, me ayuda mucho. Gracias y buenas tardes. No, gracias a ustedes. Muy bien. Gracias.